Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez Manjeta 5 Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una sesión privada por invitación En la que estoy yo solo porque no hace falta más personas Ya que esto es un concurso de fotografía No sé si creo que es el cuarto o el quinto Pero ahí que hago, ya lo pondré en el título No lo recuerdo Y tendré que decir Voy a decir las normas a cumplir En la que no tenéis que saltaros ninguna Recordar que hay que hacerlas todas a recatabla No vale, es que yo no puedo hacer esto Si no puedo hacerlo, pues no participa Ya está, no estáis obligados a participar Y tampoco estáis obligados a seguir las normas Pero quien quiera ganar el concurso Tendrá que cumplir con todas las normas Todas a la vez O sea, todas no vale decir Esta la cumplo y esta no Así que chavales, las normas son Que hay que estar suscrito al canal de Youtube Por supuesto, eso para empezar Eso no estaba seguro Que tiene que ser así Eso ya lo comprobaré yo Otra de las normas Es que el concurso de fotografía Consistirá en que yo pondré Mi personaje colocado en 10 sitios distintos del mapa En los que eliminaré el radar Ya que los concursos El último concurso que hice de fotografía Resulta que a la hora de publicarlo Ya tenía yo a los ganadores Y los pobres de los demás Que no doy tiempo ni a ver el vídeo Pues no pudieron participar Así que esta vez lo voy a poner Un poquito más difícil Y el radar va a desaparecer Enseñaré el sitio donde me vaya yo a colocar Y enseñaré el alrededor Para que más o menos tengamos una idea Pero hay que ponerlo un poquito más difícil Los personajes Tenéis que poner vuestro personaje Justo en el sitio donde yo lo vaya a colocar Voy a poner como ejemplo Que este no es el primer sitio De acuerdo Es un ejemplo Por ejemplo, lo coloco en este árbol Vosotros tenéis que colocar vuestro personaje También aquí Hacer una fotografía con vuestro celular O móvil A la pantalla de la Playstation Y esas fotografías Las 10 fotografías Me las tendréis que mandar Por correo electrónico Mi correo electrónico está en la descripción De los vídeos ¿Vale? status73 Arroba Gemail.com Ahí me tenéis que mandar las 10 fotografías Si no caben las 10 fotografías En un correo electrónico Pues me mandáis dos Pero no me vale por Facebook Ni por Twitter Ni por Instagram Ni por nada Tiene que ser todas las fotografías Por correo electrónico Para todas Para poder tenerlas yo recogidas En un sitio Y no tenéis que irme a Facebook No tenéis que irme a Youtube No tenéis que irme a Instagram No tenéis que irme a todas partes Buscando Ni a Skype Ni nada Buscando las fotografías Desperdigadas por todas las redes sociales Así que todas Por correo electrónico Recordadlo Esa es Una de las Otra de las normas El personaje Lo tenéis que tener vestido Siempre igual ¿Recuerdas? No igual que yo Si no que Si lo tenéis vestido Por ejemplo Con una ropa militar Pues en las 10 fotografías Tenéis que aparecer Con la misma ropa De militar Eso lo hago para Porque ya he tenido Algunos tramposos En algunos otros concursos Que lo que hacía Era que un chaval Sabía donde Era uno de los sitios Le mandaba esa fotografía A otros amigos suyos Y esos amigos suyos Me mandaban Esas fotografías a mi Entonces claro Resulta que no eran ellos Los que encontraron mi sitio Sino sus amigos Así que Siempre Vestido De la misma manera En la que vayáis Vosotros No igual que yo Esa es Otra de las normas Y bueno Creo que ya está Que las fotos Con la misma ropa Pondré Los tres Ganarán Los tres Las tres primeras personas Que consigan Mandarme Las 10 fotografías Correctamente De acuerdo Los tres primeros A los tres primeros Les regalaré Una cuenta chetada A su gusto O chetaré la suya Eso ya A elección suya Es para Playstation 3 De acuerdo No para Playstation 4 Ni Xbox Ni Xbox One Ni nada Nada Para la Playstation 3 Cuentas chetadas A vuestro gusto O Chetar la vuestra Solamente a los tres primeros En el momento Que veáis Que El título Del vídeo Pone ya Que el concurso Está cerrado Significa que ya tendré A los tres ganadores Los tres ganadores Nombraré Sus nombres Sus ideas Las nombraré En el siguiente vídeo Después De este de fotografía Así que Creo que ya está Así que chavales Vamos a pasar Al primer lugar Para que me mandéis Vuestra fotografía Bueno chavales Pues el primer lugar Es esta puerta De la iglesia Está súper enorme Que es muy fácil De saber cuál es No hace falta el radar Esta iglesia Súper conocida Súper enorme Muy grande Una especie de catedral En medio de la ciudad En fin Pues esta es la La puerta Os tenéis que poner La puerta central La puerta está de aquí en medio Mirando hacia Hacia adelante Que se vea bien el personaje Se vea bien la ropa Que lleváis Pues nada Esta es la La puerta Donde tenéis que poneros Es la primera fotografía Que tenéis que hacer Con el celular A la pantalla Para mandarme De las 10 en total Que tenéis que mandar Así que chavales Vamos a pasar Al segundo sitio De fotografía Bueno chavales Pues para este segundo lugar Tenéis que subiros Aquí arriba Hay unas escaleras Por aquí Suben hasta arriba Del todo Hasta donde estoy yo Es una plataforma Quiero que el personaje Se vea de frente Hacia la cámara Teniendo de fondo Ese edificio Que hay con el techo escalonado Eso es lo que se tiene que ver En la fotografía De acuerdo Este es el alrededor Más sencillo que esto No lo puedo poner Vamos Déjame enseñar Todo alrededor Ya sabéis Tenéis que poneros aquí En el filo Mirando hacia adelante Con el edificio De fondo Del techo escalonado De acuerdo Este es el segundo sitio Así que chavales Vamos a por el tercero Muere 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 Esto Perdón 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 Bueno aquí estamos En el lugar De la Tercera fotografía En la que tenéis Que poneros Aquí delante De este De esta tienda De Perritos calientes Chihuahua Perritos calientes Chihuahua Esto le sonará Un montón A nuestro amigo Zombic Ya que él sabe Esto de Perritos calientes Chihuahua Con salsa De granja O algo así Pone ahí Desde 1982 Bueno Pues lo tenéis Que poner adelante Mirando hacia adelante Recordad que siempre Tenéis que llevar La ropa La misma puesta Siempre No la misma que yo Sino la misma Que llevéis siempre vosotros Mirando hacia adelante Que se vea bien El puesto De perritos calientes Chihuahua Y esto está Por aquí Más o menos Por aquí No puedo poner mucho Porque está muy chupado Así que chavales Recordad Poneros en la tercera fotografía Delante de Los perritos calientes Chihuahua No sentiros ofendidos Los mexicanos Vale No he querido Fingir vuestro acento Así En plan Para meternos Con vosotros Simplemente de broma Bueno chavales Pues está la tercera fotografía Así que vamos a pasar A por la cuarta Bueno chavales Pues para la cuarta fotografía Tenéis que poneros aquí De pie Con el El arco ese De fondo Es un sitio Donde aquí Una piscina sin agua Está vacía Y Ah no Pues estamos a Ha sido un fallo técnico Porque la verdad es que Desde fuera Parecía que estaba vacía Pero en verdad Se mueve Bueno el caso Es que tenéis que estar aquí En el sitio este Mirando así Hacia la cámara Con el arco ese de fondo Y bueno El alrededor Pues Pues es este Así que más o menos Tenéis que saber Donde está Yo No lo sabría Pero Como no concurso yo Lo tenéis que Hacer vosotros Así ya sabéis Desde la calle Principal esa de ahí Tenéis que Caminar por el pasillo Poneros aquí Mirándose a la piscina Y hacéis la fotografía Así que se vea El arco de fondo Así que chavales Esta es la Cuarta fotografía Así que vamos A por la quinta Y bueno chavales Pues para la quinta Para la quinta fotografía Tenéis que caer aquí En paracaídas Como he caído yo Así podéis comprobar Que si se puede caer En paracaídas Aquí Tenéis que caer aquí Donde está este Pero salchicha Que esta fotografía Va Dedicada A mi amigo Pocci76 Que descubrió Este pero salchicha No hace mucho En una de las carreras Troll creo que fue Así que tenéis que caer aquí Tenéis que hacer La fotografía Así más o menos A ver Vamos a poner por aquí Que se pueda ver el perro Bueno Ay que me caigo Bueno Vosotros no tenéis que caer Yo Voy a subir haciendo trampas Pero No tenéis que caer Tenéis que hacerlo La fotografía Aquí subido Ya habéis comprobado Que no he hecho trampas Para subir aquí La primera vez Y ha sido en paracaídas Que se vea este cartel Ahí Que ponga Que se vea claramente Lo del You are on To When you win No sé qué Dash Wow S Sobre todo que se vea Lo del dash Round S Que se vea Que está el pero salchicha Justo encima Así que Viéndose esto así Y el personaje Hacia adelante Damos por concluida La quinta fotografía Y nos vamos A por la sexta Bueno pues Aquí lo vais a tener Muy crudo Para la Para la sexta Fotografía Ya que Yo si Yo lo tengo quitado La policía Pero vosotros No lo vais a tener quitado Lo tenéis que subir aquí Supongo que tenéis que caer En paracaídas No sé si habrá De alguna manera De subir Sí Creo que por ahí Veo una escalera Sí, sí Ahí se ve una escalera amarilla Que se puede subir por ahí Como podéis comprobar Por ahí Así que tenéis que colocaros Aquí donde pone A2 El Forzan Q2 A2 No hace falta que os diga Donde está esto Aquí donde está el A2 Que se vea claramente El A2 Y vuestro personaje Justo en el centro Así que chavales Esta es la sexta Fotografía Y vamos a pasar A por la séptima Bueno chavales Pues para esta fotografía También tenéis que tiraros En paracaídas A ver si me acuerdo Del sitio Y tenéis que caer Aquí que es donde voy a caer yo Aquí Con mucha suavidad Caéis aquí Que es donde está La cara del personaje este Que es el creador Del GTA Y colocáis Vuestro personaje así De frente Y que se vea de fondo La cara del chaval Así que como podéis comprobar Yo he caído En paracaídas Por lo tanto Se puede Hacerlo así Y aquí tenéis Esta es la Esta es la séptima fotografía Así que chavales Vamos a pasar A por la octava Bueno chavales Pues para la octava fotografía Os tenéis que colocar aquí Este atolón de piedras Un atolón es una circunferencia Hecha de roca En la que hay agua por fuera Y en la zona central Bueno aquí hay agua en todas partes Pero sobre todo La profundidad mayor Está en el centro Y alrededor Es un camino hecha de piedras En forma de círculo Esto lo podéis encontrar En un sitio En el que los alrededores Son estos Más o menos Por aquí Es fácil Tenéis que colocaros En las piedras Y poner de fondo Aquel monte de allí Que no sé si será el Chile O lo que hay muy parecido Que se vean En el momento de la fotografía Se tienen que ver Las rocas Donde estamos Con el personaje subido Que será En un momento dado Que el agua baja Un poquito Como se ve ahora Que no pasa una ola Que se vea Que yo vea Que estáis encima De las piedras Y se vea de fondo La montaña aquella Bueno pues chavales Pues esta es la octava fotografía Así que vamos a pasar A por la novena Bueno chavales Pues esta es la penúltima fotografía Tenéis que poner aquí Delante de la rejilla Esta de agua Estos son los alrededores Que hay No lo voy a poner Muy alto en la cámara Porque Bueno no quiero poner Demasiado fácil Está aquí Os ponen aquí delante Parecerá muy difícil Pero en el anterior concurso De fotografía En la décima fotografía La puse muy difícil Y sin embargo Es que En menos de una hora De estar publicado El vídeo Ya tenía a todos los ganadores O sea fue impresionante Como la gente Se conoce Bueno algunos Se conocen el mapa Así que os tenéis Que poner aquí delante Mirando así Así la cámara Digamos Con la rejilla De fondo Por supuesto Está la montaña De fondo Pero sobre todo Que se vea la rejilla Esta Y el monte De fondo Para que se vea Claramente Que es esta Y no otra Así que chavales Ya vamos a pasar A por la décima fotografía Bueno chavales Para la décima fotografía La voy a poner Bastante difícil Tenéis que haceros Una fotografía Con la pelota Esta de tenis Se puede Se puede caer Del sitio O el lugar De alrededor Tiene que ser O aquí Que es donde Normalmente siempre cae O aquí arriba En esta carretera A ver si Mi muñeco Le da por correr Más de la cuenta Aquí Ya que cae De allí arriba Y caería por aquí Y por aquí Se quedaría O están los conos Esto En fin Parece un poco complicado El alrededor No me importa mucho El caso es que Tiene que ser La pelota de tenis Esta que está Por el campo No os voy a decir Donde está Pero el alrededor Tiene que ser Aproximadamente este De acuerdo Tiene que ser este Que está lleno de árboles Con carretera Incluida Y bueno La pelota desaparece Así que tenéis que daros prisa Por hacer la fotografía No os voy a decir Como Como hacéis Que la pelota Se escape De su sitio Pero tenéis que Encontrarla Por los mapas Ya que hay Más de una Pero tenéis que buscar Esta que es la que está En el Cerca de los árboles Estos Del sitio Este del bosque Os colocáis así Que se vea la pelota De fondo La décima fotografía Siempre la pongo La más difícil Pero siempre hay muchos Que sabéis Como aviarosla Para conseguir La fotografía Lo más rápido posible Así que nada Esto es todo Creo Yo ya avisé De las normas Otra de las cosas Que el concurso Durará exactamente Una semana Aunque yo sé Que de sobra Que los tres primeros Ganadores Lo vais a conseguir Muy rápido Así que creo Que eso es todo Ya digo Recordad las normas Viendo el vídeo entero No podéis saltar Ninguna norma De acuerdo Que me mande Las fotografías correctas Pero que no sea Por correo electrónico No valdrá Tendrá que cumplir Todas las normas De acuerdo Así que chavales Esto es todo por ahora Y nos vemos En el siguiente vídeo No 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 ¡Gracias!